La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alpacores, las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virumé, la tramposa y saquimia, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. ¡Gigantes como el Obelico, campeones de fútbol, torceo y coqueía! Los Cati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Tano, gallego, judío, criollo, polacos, indios, negro, cabecita, pero competido en francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez, mistura de alta confusión. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. La argentinidad al palo. Diseminados y en franca pasión, hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación, brota el encanto del suelo argentino. ¡Vamos, vamos! Y no me vengan con cuentos chinos, Gereche, Cardel o Paradora. Son a number one, como también lo soy yo. Y argentinos, gracias a Dios. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Y argentinos, gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!